Con fuerza moreno A romper cascabeles Y baila con Agrupación Tú, sólo tú Eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero mentiras No, no, ya no quiero de ti Ni de tu amor, aléjate Hoy márchate Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y déjame la ira Que pronto salga Porque tú te vas Márchate de aquí Y déjame esta soledad Déjame vivir en paz Tú, sólo tú Eres mi amor, eres mi sol Así decías Así decías Pero mentiras No, no, ya no quiero de ti Ni de tu amor Aléjate Hoy márchate Porque tú te vas Porque tú te vas Y déjame la soledad Y déjame la soledad Bailando Bailando salla Bailando salla Bailando salla Con fuerza Con fuerza Con fuerza Moreno Haciendo Mueva Haciendo 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 Dij 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 Haciendo Y te vas Me Casi que nos fuimos Nos acabamos Con baila ¡Siente el sabor! 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 Y bailo Con fuerza y placer Unión y poder A bailar caporal Solo déjame decirte una cosa y después ¿Me esperas un segundo, Peter? Tengo que ir a Inglaterra, Peter Es importante para mí Mira, no lo sé, tal vez vamos En direcciones diferentes Tengo que ir Tengo que hacerlo ¡A romper cascadeles! ¡Suéltame! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Con fuerza! ¿Dónde están los caporales? ¿Dónde están los capores? 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 Oh, yeah.